La forma como ataca Perú es tirarla al área, o sea, hacer lo que hizo Peña en la jugada del gol de Callens, lo que hicimos en las pocas acciones de ataque que pudimos tener, si podemos ganar espalda con Valera, Flores no va a ganar espalda, será Valera, la aparición de Callens medio por sorpresa, la aparición de Polo por sorpresa, y en ese sentido ponerle a un chico como Zones, que tiene buena técnica, que tiene buen centro, que eventualmente tiene buen remate, tiene más sentido, a mí, yo me escucho y me sorprendo a mí mismo de estar defendiendo tanto a Zones, pero me cuesta, con todas las virtudes que puede tener Piero Quispe, encontrar un partido que vaya a ser tan físico como lo que te planteó Uruguay, en el que termine diciendo, desde lo físico, Quispe te va a dar más que Zones. ¡Al ángulo! A mí me parece que dentro de todo, de toda esta vorágine de cambios y de incertidumbre, me parece que la elección de Zones es desde ese lugar más sensata. Ahora, luego, tendrá que jugar un buen partido, ¿no? ¿Sabes qué pasa, José? Yo no comparto la decisión. Primero, porque no es su posición habitual, no es lo mismo jugar por fuera que jugar por dentro. Ojalá, si es que lo ponen, nos sorprenda y nos diga, yo puedo jugar por fuera y por dentro, pese a que no lo hago los fines de semana, ojalá que sí. ¿Puede ocurrir? Puedo ocurrir. Pero no es lo mismo jugar por fuera que jugar por dentro. Yo no me imagino a Polo, por ejemplo, rindiendo lo mismo por dentro que por fuera, por sus características. Entiendo. Y bajo esa premisa, entonces, en otras posiciones de la cancha, también tendría que recurrir siempre al defensivo por encima del ofensivo. Últimamente estamos un poquito distanciados en cuanto... Pero, ¿sabes qué me sorprende un poco? Acabo de ser medio picante, ¿ya? Pero empiezo un poco picante y ahora le doy también, este... Porque lo veo a Diego que está así parando la oreja para ver en qué momento se mete. Ya lo conozco, ya. Pero, ¿por qué ayer? Es una tontería, pero igual lo voy a recordar. ¿Por qué ayer, cuando mencioné esto, lo que dijo claramente Fossati, que no importa si el futbolista se pone 10 metros para adentro o 10 metros hacia afuera? Que no hay mucha diferencia. Es lo que está haciendo Consone. Y ahora resulta que sí importa. Que no es lo mismo jugar de exterior que jugar de carrilero que jugar de interior. Para un futbolista que además, felizmente, domina los dos perfiles. Entonces, sí, no es lo mismo jugar de lateral o de carrilero que de interior, pero en el caso de él tiene esa ventaja, que domina los dos perfiles. Ojalá nos sorprenda, ojalá que por dentro juegue de una manera en la cual pueda ser útil para Perú. Pero insisto que bajo esa premisa, entonces, que juegue Corzo por derecha en lugar de Polo. Porque si queremos pensar en neutralizar en todos los aspectos al rival, porque el rival es mejor aquí, es mejor acá, es mejor acá, y nos va a ganar por arriba acá y la dividida acá, entonces ponga a 11 futbolistas con características defensivas. No, 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 no. Es que creo que no me he explicado bien, Michael. No quiero hacer esto un diálogo. No tu argumento. No, no, yo entiendo. Yo estoy discutiendo los argumentos que creo que tiene Fossati. Claro, pero es que yo no creo que Fossati, es que de repente yo, a ver, yo lo he expresado porque creo que eso es parte del argumento de Fossati, que existe una diferencia entre Sonny y puntualmente Kispe. Sí, física. Y es que Sonny, física, y es que Sonny ayuda más en defensa. Más allá de que Kispe en ese tercer cuarto de la cancha recupera. Esa línea, ¿por qué no Archimbo, por ejemplo? Por ejemplo. Esa línea de si ayuda o no ayuda en defensa. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la explicación es ritmo. Física. No, pero es ritmo. No, o sea... Ir, venir. Claro, es más, o sea, ¿qué puede tener Sonny por encima de Kispe y de Archimbo para que lo convenza hoy día a Fossati? Vamos a jugar contra una mitad de la cancha donde va a jugar Fonseca, muy de contención, y vas a jugar contra Valverde y de Arrascaeta. Entonces, básicamente es poder hacer un ida y vuelta sostenido y constante. Yo creo que está apostando por eso. Creo que Sonny, al que va a terminar reemplazando, es a Cartagena. Siempre dentro de esta idea del equipo que Fossati tiene en mente en la mitad de la cancha, que sería Tapia, Cartagena, Peña. Si juega Peña y Kispe, Peña va a jugar a la derecha y Kispe a la izquierda. Si juega Sonny con Castillo y con Peña, va a terminar jugando por la derecha Sonny de Cartagena. ¿Son distintos? Sí, son distintos. Yo creo que Cartagena es más agresivo, pero Sonny tiene características para darte ese ida y vuelta. El ritmo por lo menos lo tiene, ¿no? Hay que ver cómo juega en espacios más reducidos, sin tener el apoyo de la raya. Hay varias cosas que... La raya ordena. Así como te marca la raya, porque la raya te marca, también te ordena. Te limita y te... Pero una cosa, o sea, en ese triángulo del medio de Perú, va a ser... O sea, lo que está pasando en concreto sería que de Tapia juega Castillo, de Peña juega Sonny... No, de Peña juega Peña. Peña juega Peña. Se queda en su lugar. Se queda en su lugar. Peña juega Peña, está bien. Y Sonny entra a jugar de Cartagena. O sea, digamos, son varias... Yo pienso en el todo, ¿no? Yo pienso en la foto grande. Y la foto grande me muestra un equipo muy defensivo. Muy defensivo. Y una manera también de incomodar al rival es que el rival se preocupa un poquito por ti. Mira, yo pienso... Se preocupa un poquito por ti, que alguno pueda tirar una gambeta, generar una falta, tirar una pared. Yo veo un equipo que está diseñado solamente o principalmente en objetivo uno, dos y tres, neutralizar. Y después veamos qué pasa. Pero hay una cosa a mí, Michael, que aceptando lo que dices, un equipo puede estar configurado defensivamente, pero no será defensivo, así se defienda en muchos tramos del partido, no será defensivo, no lo llamaría defensivo, si encuentra los caminos de contragolpear y de tener alternativas de ataque, por más que sean esporádicas. Pero si tú tienes ataque, ya no eres en realidad tan defensivo. Vamos por partes, Michael. O sea, entendemos que la fortaleza de Perú es lo defensivo. Por lo tanto, el técnico tiene que estar seguro de que eso se va a mantener como prioridad. En la medida que mantengamos el cero en arco propio, máximo un gol en contra, vamos a estar más cerca de por lo menos sumar algunos resultados. Y después la forma como ataca Perú no tiene mucho misterio. La forma como ataca Perú es tirarla al área. O sea, hacer lo que hizo Peña en la jugada del gol de Callens, lo que hicimos en las pocas acciones de ataque que pudimos tener, si podemos ganar espalda con Valera, Flores no va a ganar espalda, será Valera, la aparición de Callens medio por sorpresa, la aparición de Polo por sorpresa, y en ese sentido poner a un chico como Zones, que tiene buena técnica, que tiene buen centro, que eventualmente tiene buen remate, tiene más sentido. A mí, yo me escucho y me sorprendo a mí mismo de estar defendiendo tanto a Zones. Pero me cuesta, con todas las virtudes que puede tener Piero Quispe, encontrar un partido que vaya a ser tan físico como lo que te planteó Uruguay, en el que termine diciendo, desde lo físico, Quispe te va a dar más que Zones. Desde el fútbol sí, pero desde lo... Si Quispe juega, lo que pasa es que yo veo un todo, yo veo un equipo, un todo. Y cuando veo a Callens del lateral volante, pienso que Callens te puede compensar la presencia de un Quispe por ese lado. Porque Quispe podría jugar por el lado de Callens, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok, Quispe en la lucha física va a perder, pero Callens, que tiene una fuerza más clara y más evidente que la de Marcos López, puede compensar. Finalmente, todo es un equilibrio. Y el partido que tendría que hacer Quispe no es en la lucha física, es intentando ubicarse en una zona de la cancha donde pueda recibir libre y generar algo diferente. Es una apuesta, es un riesgo. Si es una apuesta, es un riesgo. Claro, pero... El fútbol es riesgo. Ya, pero ahí hay un pequeño detalle, y es, si fuese Quispe por izquierda, teóricamente Quispe necesitaría un socio. Sí, lo puede buscar de mitad para arriba, es verdad. Pero, en teoría, en teoría, y vamos... Quiero acabar en ese lugar, pero voy a saltar un rato al extremo opuesto, y es, allí está Polo, y Polo va a encontrar, creo yo, me permito pensar esto solamente de una impresión, va a encontrar un socio en SONE. Ni de lejos SONE es Perejedes, pero yo tengo en mente que eso es lo que está buscando, que hayan asociaciones. Por el otro lado, yo no veo, no veo a Quispe con Cález haciendo asociación. Entonces, allí es donde creo que Perú va a ser asimétrico, como a veces suele decir Diego, y es que más va a atacar por la derecha. Por eso, a mí sí, no estoy diciendo que SONE sea un extraordinario futbolista, y que no lo... Podría haber sido esto, mira. Pero creo que por ese lado, lo que pretende es encontrar más ataque. Yo no veo a Cález llegando hasta la última línea, siendo un López, por ejemplo. De acuerdo, López tampoco es tan profundo, pero sí creo que Cález puede atacar en un ataque que el equipo por la derecha pueda llegar como llegó en el gol, ¿no? Sí, pero yo creo que no, porque se corre un riesgo muy grande en que le gane la espalda. Y si le gana la espalda, entonces ahí va a necesitar que alguien lo ayude. La pregunta es, ¿peña va a ser capaz de hacer ese retroceso? No, lo tiene que hacer el central, para eso juega contra el central. Por eso, y ahí empiezan los movimientos. Para eso juega contra el central. Exactamente. Además, si jugamos este partido pensando tanto en la fuerza física uruguay, yo entiendo que tiene que considerarse el juego aéreo, la fuerza física, el ritmo y todo. Pero si todas las decisiones están basadas en eso, y te ganan en eso, ¿con qué te quedas? Y te superan en ese registro, ¿con qué te quedas? Sí, ya, pero ahí tendríamos que ir a cuando asumió Fosati. Para jugar como nos gusta jugar a nosotros, no lo hacemos de la noche a la mañana. O sea, eso no lo va a lograr Perú solamente porque jugó Quispe. Para volver a hacer ese equipo que era capaz de ganarle a Uruguay poniendo la pelota en el suelo, teniendo la pelota más que Uruguay, y haciendo 15 pases antes de atacar, primero con los nombres que tenemos no lo podemos hacer. Con los jugadores que tenemos no lo podemos hacer. Tendríamos que armar un equipo desde cero, probablemente jugar 4-2-3-1, jugar con dos volantes en primera línea, uno con más salida y con más juego. La apuesta de Fosati claramente es ser un equipo que defiende bien y que ataca con tres o cuatro argumentos. Uno es ser directo, buscar los nueve en las espaldas, buscar faltas, ganar pelotas paradas, ganar los cinco córners que ganamos con Colombia y sacar rédito de eso. Ese es un poco el libreto de Fosati para plantear un equipo competitivo y que sea capaz de ganar. No es claramente un equipo que va a buscar desde Castillo a Quispe, Quispe al central, la pelota de vuelta y ahora para el otro lado y vamos por acá y va a atacar después de 25 pases. No, pero no te vayas al extremo, yo no pienso que Perú va a cambiar toda la estructura y el estilo, o sea, que incluya a Quispe no te cambia toda la estructura, te da una alternativa de hacer algo un poco diferente y de intentar ser más atrevido, de ser un poquito más peligroso.